Sí, buenos días. Sí, bueno, hoy tenemos una medida paro sin asistencia, en lo cual, bueno, nos están confirmando que más del 70-80% de acatamiento en toda la provincia, así que es una medida contundente y se está haciendo sentir para que de una vez por todas se pueda terminar definitivamente con el problema del pase a planta permanente. Bueno, Rodrigo, hay algunas complicaciones, digo, sobre todo en los establecimientos educativos, ¿no? Porque recordemos que este paro va apuntado hacia la parte de educación. ¿Hay complicaciones? ¿Se presentó algún tipo de amenaza? Bueno, sí, tenemos por ahí unos pequeños inconvenientes de amenaza a que los compañeros no puedan acceder a este paro en la localidad de San Pedro, en la local, bueno, el secretario general de la seccional de San Pedro está saliendo a hacer la recorrida. El tema no nos están dejando hacer paro a los compañeros, es un derecho de todos y, bueno, están vulnerando todos los derechos de los trabajadores, así que, bueno, el compañero Matías Brizuela está haciendo un recorrido por la escuela de la localidad de San Pedro. Las amenazas, obviamente, van apuntado al tema del descuento, ¿no? Exactamente, por ahí el tema del descuento, el tema de amenaza, por ahí, porque son como, son la mayoría, son contratados todavía, amenazan siempre con descuentos, con que no te van a pasar plantas, hay un montón de cuestiones que no hacen, porque es un derecho de todos y, aparte, nosotros vamos a salir a defender cada uno de nuestros compañeros. En muchas escuelas, por ahí, no están podiendo acceder al tema, porque hay casi, como te digo, más del 80% en la totalidad de la provincia, el acatamiento de los compañeros, el malestar está, es una medida legal, así que vamos a seguir hasta la última consecuencia. Y, bueno, esperemos no tener mayor inconveniente para que esto termine con una protesta con todos los fundamentos y, bueno, y que podamos solucionar una vez por todas este tema, del tema del pase a plantas permanente de todos los compañeros del sector de educación. ¿Cómo va a continuar? ¿No esta jornada de lucha? No hoy, quizás en otra oportunidad, otro día, lo van a estar analizando, van a solicitar tener, obviamente, el acceso directo a esta lista, ver, filtrar quiénes van a ser los que tengan que pasar, porque el otro día nos comentaba Carlos Zajama que, inclusive, hay personas que no conocen, que trabajan y que, supuestamente, nadie de ningún área de educación las conoce, así como también había nombres de fallecidos. El ministro del gobierno y el ministro de Hacienda, en lo cual, bueno, nosotros también estamos haciendo un relevamiento y un tipeo de este listado que ellos sacaron, pero, bueno, nosotros queremos el listado definitivo y por ahí hay muchos compañeros que no salen en este listado, en lo cual nosotros estamos haciendo un relevamiento y, bueno, como se quedó con el ministro Javier, mandar el listado al Ministerio de Hacienda para que ellos hagan el tema del gestionamiento, para que estos compañeros puedan acceder a la planta permanente y, como siempre pasó en todos los listados, cuando ocurre este tema de que no hay gente que no trabaja y, bueno, que están metidos y cuestiones, como siempre ha pasado, pero, bueno, vamos a nosotros a exigir que todos los compañeros que están en condiciones puedan acceder a la planta permanente. Gracias. 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 Gracias.